Estamos de cacería. Aquí hay casas abandonadas donde llegan garrobos, sacoacines, conejos. Son perfectas para hacer madrigueras. Pregunten que moto es buena para estos terrenos. Un saludo. No, 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 no Senores le recorrimos a fracasados pero ya estamos aliendo del percance vial No, pero de ahí tendría que hacerse, o préstamela de aquí. Siempre cuando salgan así al monte, lleven una cangreja por cualquier cosa. No hombre, todavía está flojo, voy a buscarle otro poquito, préstamela aquí. Seguimos con el recorrido y vamos a ver a dónde llegamos. ¡Ah! Vamos a sacar lombrices aquí. Ah, está vaciado, miren. ¡Adiós! Ay todos sus amigos, espero que voy a buscarles a todos. Obtengério. Adiós. Digamos.